hola amigos del canal cómo andan bienvenidos mi nombre es fernando el canal artesanías patagónicas hoy les voy a enseñar a hacer un canastito exclusivamente para colocar huevos de pascua y o el motivo que ustedes quieran dar paso a paso todos los secretos cualquier duda me lo dejan en la caja de comentarios todos los secretos no se pierdan este vídeo porque van a aprender a hacer un canastito como ven para trabajar vamos a utilizar una tijera un cuchillo agua y un recipiente nada más separamos los más gruesos con los más finos siempre lo mantenemos en remojo bueno estamos utilizando un cuchillo que no tiene muchas puntas por eso hago fuerza tengan cuidado con esto abren un poquito del mimbre como ven la intención es que pueda pasar una varilla más fina por ese lugar para poder empezar a dar forma a nuestro fondo le voy a estar dando velocidad al vídeo para que no se haga tan extenso cualquier consulta me lo dejan por favor con relación a este fondo vamos a estar utilizando tres varillas ahí lo voy mostrando el paso a paso llevamos cuatro recién y quiero mucho cuidado con el cuchillo parece complicado pero no lo que lleva es agua mucha agua vieron es sumamente sencillo cuidado con el cuchillo nomás o con el elemento que vayan a abrir las varillas y después formar un cuadradas y después formar un cuadrado una cruz que tiene forma cuadrada como ven ahí les muestro que tengo tres varillas de cada lado y lo que vamos a utilizar bueno previamente ya había dejado una varilla pelada y partida en remojo en los otros vídeos les muestro cómo se parte la varilla cómo se prepara el material así que lo invito a que pasen bueno acá tomamos la varilla en la parte más gruesa la introducimos en uno de los huecos y empezamos a apretar siempre apretando para qué se afirme en nuestro fondo si la varilla es flexible si está húmeda ahí formamos el cuadrado yo le pasé por el medio como para que ustedes vean que utilizo el mismo fondo porque muchos me dicen que yo cambio los materiales y no es así así que bueno eso quedó así nomás sencillo y ahora como le repito soy insistente tiene que tener bastante agua para que se pueda abrir de esa manera comenzamos a pasar la varilla siempre respetando la cara de la cinta o varilla que pasamos miembro partido trabajado empezamos a abrir despacio como ven introducimos y apretamos hacia abajo siempre acompañando con la mano porque si no quedaría un hueco la intención es que no se vea hacia el otro lado y así comenzamos a abrir uno por uno en la medida de lo posible que tenga bastante tiempo en agua y después una vez que se seca el mimbre queda durísimo durísimo muy firme y después va en el mantenimiento mantenimiento que le dan es el tiempo que va a durar el mimbre y apretamos mandamos hacia abajo y abrimos bueno ahora se viene una parte importante que vamos a estar colocando otra varilla más en uno de los huecos que queda abierto para que no quede impar ¿por qué hago eso? le agrego uno más para que se puedan cruzar al quedar impar las varillas se cruzan bien si no vuelve a pasar por el mismo lugar para poder evitar esta forma de tejido también se puede tejerlo con dos cintas ¿para esto? le agrego uno más en uno de los huecos que queda abierto y se pueda pintar la forma de tejido Tapamos el otro y dejamos esta punta para afuera para cortarla después. Queda tapado ahí y sale la punta para este lado y eso después se corta. Y ya está listo. Así va quedando, esta es la mejor cara del fondo del canasto y esta es la parte de atrás. Si alcanzan a ver, estas son todas las intersecciones que van saliendo. Quedan para este lado porque después se cortan. Bien amigos ya llegamos al tamaño que pretendíamos. Ya tenemos acá un límite. Como ven queda muy poco espacio. Por esto tenemos más trabajo para hacer. Acá vamos a hacer el cierre. Muchos me preguntan en el canal cómo hago el cierre. ¿Cuál es la función del cierre? Es una que no se desarme para afuera. Aunque después van ahí colocadas las guías. Lo sostiene pero una forma elegante para que esto se cierre. Se puede hacer de dos o se puede hacer de tres. Nosotros vamos a estar haciendo, tienen que usar varillas que peguen toda la vuelta de nuestro fondo. Se entiende? A ver si alcanzan a ver. Se mueve, se me mueve. Tengo miedo enganchar la cámara con la varilla. Por eso trabajo medio lejos. Pero espero que se entienda. Y esto después lo cortamos. Lo de exceso. Vamos a arrancar de acá. De este chiquito. Vamos a colocar. Acá arriba uno. Bajamos. Acá arriba otro. Bajamos. Como ven. Serían. 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 Serían colocados uno en cada. En cada varilla. Sería la continuación de cada varilla. La idea de esto es apretar para abajo. A ver si se entiende. Tengo miedo de tirar el teléfono. Apretar para abajo así. Y esto aparte de apretar lo sujetamos. Así. Se entiende? Seguimos. Así. Si. Este otro también. Aprieta para abajo. Así. Y ya van los dos. Tirando para aquel lado. Apretamos este para abajo así. Y quedan los tres. Sería la continuación de las tres. De las tres varillas. Si. Ahora. El último. El último. El último. El último que viene atrás. O sea. Este. Si. Pasaría. Apretando estos dos. Ahí. Vieron como va trenzando. Este que viene atrás. Pasa apretando estos dos. Bajamos. Y lo pasamos. Bajamos por el primero de adelante. No sé si se entiende. A ver. Arrancamos con este de acá. Apretamos estos dos. Es un trenzado. Hagan de cuenta que es un trenzado. Y lo bajamos para adelante. Y siempre quedan para abajo. Las varillas. Si lo dejamos para arriba. Se nos va a complicar. Ve. Acá. Apretamos estos dos. Y bajamos. Miren. Miren. Miren que va a quedar un trenzado. Esto es automático. Cuesta arrancar. Y después una vez que arrancan. Miren. Miren como va quedando. Y ahí vamos cerrando ya. Y acá ya estamos llegando al chiquitito. A ver. Que lo alcance a ver. Estamos llegando al chiquitito. Por donde arrancamos. Miren. Apretamos así de ahí. Apretamos este último de acá. Y ahí estaría ya. Y ahí está. Lo comenzamos a pasar por abajo. Y ahí. Y ahí queda uno. Apretamos este otro. Y sería por abajo de este. Apretamos el lado. Todavía está húmedo esto. Así que le podemos dar un poco de forma. bueno bien como va quedando excelente ahora tenemos que contar cuantas puntas tenemos sabemos que son 3 y 3 3 y 3 así que son 6 6 por acá, 6 por acá 6, 6, 12 y una que le agregamos 3 cada una de estas guías que le sacamos juntas como vieron y colocándola acá al costado pueden ponerla de un lado o del otro del lado que ustedes quieran ingresamos la guía lo que más se pueda y ahí quedó así tenemos que hacer con todos esta parte es rápida después y 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 apretamos este a ver pasa así por debajo apretamos este y ahí paso atrás de dos es lo mismo pasa por detrás de este así de estos dos pasa por acá debajo de esto y y y y miren como va tapando espero que se entienda va quedando un trenzado con otro trenzado y acá no permite que se vea el agujero hacia abajo seguimos con este otro apretamos y ahí vamos apretando y lo vamos comando y 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 cerramos hasta ahí apretamos un poco y bueno ahora para hacer este diseño vamos a usar varillas enteras si vamos a arrancar así lo mismo que cuando trenzamos pero estas son varillas enteras vieron acá pasamos por arriba de estos dos bajamos pasamos por arriba de estos dos y pasamos atrás de uno le da consistencia y esto al estar entero va a mantener el canasto hacia afuera y 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